Despierta Son las siete y media Y hay que empezar otra vez la tradición Despierta Yo también fui presa de este mal De luchar contra el reloj Este milenio acaba y no es sencillo Y no lo ha sido para nadie entérate Solo despierta Que Carlito espera Y la mamá de nuevo no durmió Despierta Prestón y la sala No son nada Si no estás alrededor Despierta Que encontré en mi almohada Para empezar De nuevo una razón Sé que no soy el indicado Para hablarte de soñar No hay nada que agregar Solo despierta Cuando dejas tus zapatos Pegaditos a los míos No sé bien No entiendo bien si estoy Construyéndote un futuro O curándome un pasado Pero sé Que este cuento no acabó No terminó Cuando dejo mis zapatos Pegaditos a los tuyos No sé bien No entiendo bien si estoy Construyéndome un futuro Construyéndome un futuro O curándote un pasado Pero sé Que este cuento no acabó No acabó No terminó Despierta Despierta Que el volcán no estalla Y Salinas No contó lo que ocurrió Despierta Cortas son mis alas Pero están Pero están Dispuestas al amor Ese colegio es todo Un paraíso Y en el camino Existen bichos Y color Solo despierta O hazme un lugarcito Para soñar Para soñar Y olvidemos el reloj Cuando dejas tus zapatos Pegaditos a los míos No sé bien No entiendo bien si estoy Construyéndote un futuro O curándote un pasado O curándome un pasado Pero sé Que este cuento no acabó Cuando dejo mis zapatos Pegaditos a los tuyos No sé bien No entiendo bien si estoy No entiendo bien si estoy Construyéndome un futuro O curándote un pasado Pero sé Que este cuento no acabó No terminó No terminó Ya 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 Ya